El Fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo Y pretendieron desconocer nada menos que al más grande presidente que ha tenido la patria Larga vida Benito Juárez García Vengan para que aprendan los racistas porque el mejor presidente que ha tenido la patria Ha sido no solo un oaxaqueño sino un indígena zapoteco El gran Benito Juárez García Mañana vamos a relatar a honrar este gigante de nuestra historia Y un día como hoy Fíjense lo que voy a decir En contra de su sentimiento En contra del sentimiento de Benito Juárez García Hay una escena en un libro que nadie va a decir que sea una mujer simpatizante Benito Juárez García Concepción Lopardo de Miramón Tiene un tomazo casi de mil cuartillas que son sus memorias Y en realidad es la historia de Miramón El general conservador que fue fusilado junto con Mejía y Maximiliano Y ahí cuenta cómo llegó a pedirle la vida de Miramón con sus hijos Lo cuenta también la princesa de Saltzán Que tiene un librito chiliquito del siglo XIX Que se hizo una sola edición Y Juárez, bueno, el propio Víctor Hugo Le pidió al presidente Juárez que perdonara la vida de Maximiliano Y Juárez le dijo Ahora sí que como le gusta decir a la derecha La ley es la ley Y tenía que sentar un precedente Que ningún aventurero quisiera volver a querer gobernar a nuestra patria En contra de la voluntad del pueblo Sobre todo aventurero extranjero Y a raíz de hoy aniversario 1867 del fusilamiento de Maximiliano Nunca más un extranjero ha querido gobernarnos Han puesto a sus peleles No estoy hablando de Salinas, de Zedillo De el Cabeza Hueca de Fox Del usurpador, del Comandante Boró Las alias Felipe, el Sagrado Corazón De Jesús Calderón de Nojosa Enrique Peña Nieto Que todos se les debe presentar denuncia penal Para que vayan a la cárcel y regresen lo robado al pueblo No sólo Sino Sino Sentó las bases de restaurar la república Que parecía imposible Parecía imposible Más de dos años y medio gobernó Maximiliano Y un día como hoy terminó su aventura Con su fusilamiento Nosotros no somos ¡Viva Juárez! Muy grande Juárez Nosotros no somos partidarios de la pena de muerte Pero en el siglo XIX Y fue una medida durísima pero necesaria Que sentó las bases de respeto a nuestra patria Y hoy otro gran compañero presidente López Obrador Ha defendido la independencia y la soberanía nacional Como hace mucho nadie lo hacía Que bello discurso el 27 de noviembre Donde dijo Mi amistad con Estados Unidos Mi respeto Mi colaboración Pero si tocan la independencia Si tocan la soberanía Si tocan al pueblo de México Vamos a responder Y lo reiteró El 18 de marzo Nuevamente Larga ira El compañero presidente López Obrador Que además Considerando que además Se ha erigido En garante de la unidad De nuestro movimiento A mí me pregunta la prensa ¿Va a rompimientos? No, yo no soy vocero De mis compañeros y compañeras Pero unidad Quien rompa con ambición Se lo chupa la bruja Políticamente hablando La unidad La unidad del pueblo La unidad del movimiento La unidad de los partidos Del movimiento Morena, PT, Verde Y a los sectarios, sectarias Cae, les digo Se va a decidir La coordinación nacional De los comités de defensa De Morena, no Del PT, no Del Verde, no De la cuarta transformación De nuestro movimiento De esta revolución sin violencia Así es que ahora De sumar A compañeras Compañeros de Morena Del PT, del Verde Compañeras Compañeras sin partido Pero que su corazón Late a la izquierda Y que quieren Profundizar Esta revolución Sin violencia Ciertamente Muchas gracias Y hoy también Se cumplen Siete años De la represión Bárbara En los Chixitlán Donde el pueblo A la sección 22 Le pasa como a mí Por ser hijas e hijos Del pueblo Los andan queriendo Malmodear Pero siempre Están ahí en la lucha Firmes Y alzando la voz En defensa de sus derechos Y contra todos los pronósticos Porque así como le dije A la derecha A ustedes les falta Lo que nosotros tenemos En más Que es eso El apoyo del pueblo El apoyo del pueblo El apoyo de la gente Yo estoy muy agradecido Del cariño De la simpatía El respaldo Estamos haciendo Una hazaña Colectiva Y la vamos a lograr Compañeras y compañeros Yo estoy muy contento Que aquí están a la venta Un libro De un autor Extraordinario De un autor Extraordinario Que es Ibe Pérez El que hizo De Desobediencia Civil Que hizo De Desobediencia Civil Es un ensayo Bien bonito Chiquitito Miren esta parte Me pongo los lentes Y no va algo más Dice A quien la definí Esta nosotros La empujamos Todo el tiempo Todo el tiempo La desobediencia civil Es Ilegal Es ilegal Lo repito Es pública Es no violenta Y busca Detener un cariño Enrique Peña Nieto Este ensayito Se hizo Por el viejo Topo Un libro Que llegó A España Muy caro Gale Como 250 pesos Y nosotros Nos pusimos A la venta El 30 pesos El gran ambiente En su momento Nos lo autorizó El viejo Topo Y es una coedición Con Editorial Noroña Y aquí El único libro Que he escrito Voy a hablar siempre De un libro Ahora ya me extendí Un poco Yo quería hablar De otro Pero no porque Lo haya escrito yo Pero se lo recomiendo La verdad está bueno Aquí cuento ¿Se acuerdan De la Casa Blanca Cuando Peña Una casa De 8 millones De dólares De dólares Un escándalo Y era la casa A las espaldas De la casa De la señora Angelica Rivera Ahí en las lomas Cuando yo me enteré Iba a ir a clausurarla Simbólicamente Y le digo Que bueno Le voy a poner Este Ahí otro nombre Total No les hago La historia larga Me habían puesto Una emboscada Me iban a madrear Estábamos reclamando La desaparición forzada De los normalistas Iniciaba esa lucha Y Hubo una manifestación Muy importante En noviembre De ese año Que detuvieron A 11 personas 9 hombres 2 mujeres Y los mandaron De inmediato A penales de alta seguridad En Veracruz Y en Ailarín Una cosa Favorosa Y como yo iba a hacer Esa protesta No les cuento Todos los detalles Se abrió una negociación Me senté Con el Entonces secretario De gobierno De gobernación Osorio Ocho Y se comprometió Me dijo Mira Gerardo Por más que les busco A 6 de los detenidos No les encontramos Nada Pues suelta Los cabrones Digo Si no le encuentras Nada Déjalos libres Me dijo De acuerdo Vamos a dejar Libres Esos 6 Y vemos Con todo detalle Cabrón Y luego lo podemos cantar Y vamos Cierro Me alargué un poco Me disculpo Cierro Mandamos a hacer Así sea El pregunta Mandamos a hacer El Noroñabuz Que es una librería Siga mañana Acompáñenos Hoy en la tarde 4 y media A la cita Saldremos 5 y media En punto De la Fuente De las 8 regiones Ahí vamos a estar El calorcito Está cabrón Pero Vénganse bien Hidratados Hidratadas Porque está bravísimo Quién sabe Qué Qué pasó Pero Estoy muy contento De estar aquí En Oaxaca Muy agradecido Con mi compañero Con mi 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 Y Y ya Pues ahí está La venta Ya Quienes Quieren Comprar Libro Y ya Habíamos Platicado Con la Presa Pero si Tuvieran alguna Pregunta Échatelo Para firmarlo Échatelo A ver Un 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 Un